¡Suscríbete al canal! Buenas noches amigas, amigos y suscriptores ¡Soy Guaytios! Sean bienvenidos a un nuevo video tipo TAG Y se trata nuevamente de Team Fortress 2 Pero con el nombre de TAG Weapons Maker ¿En qué consiste este curioso TAG? Se trata que debemos compartir 3 ideas de armas ficticias Basándonos en nuestros propios diseños, atributos propios y estrategias Y antes de comenzar con este video Les dejo en claro dos cosas Primero Este TAG fue creado originalmente por el usuario Keishbambo Y encontrarán el video TAG en la descripción de este video Y segundo Al principio no tenía pensado hacer ese TAG Pero al ver los videos de los usuarios llamados Acuchindo y Agredo Más la poca actividad que ha habido últimamente He decidido traer este TAG por mi parte Ahora sí, que comience este video Como primera arma va para una clase que se me da realmente mal A pesar que conozca sus estrategias Para mis amigos saben cual es Y para quienes vieron mi TAG de Team Fortress 2 El Scout Es un arma secundaria en forma de bebida Lo he llamado como Hard Fresh o Endure Fresco en español Esta arma Llevará los siguientes cestazes en blanco Mientras está activo Obtendrás una bonificación de más 25 de salud al portador Y confiere más 13% resistencia a todo daño durante 8 segundos Cuando el efecto acabe Pierdes gradualmente más 25 de salud en modo de exceso y curación Y obtendrás más 13% vulnerabilidad a todo daño durante 4 segundos La estrategia de seguir con esta arma ficticia Va de la siguiente manera Si te llega a toparte con 2 enemigos o 3 a la vez Puedes aprovechar esa bebida en caso que necesites sobrevivir más tiempo O en caso que no puedas contra todos al mismo tiempo Pero en caso que sea uno por uno Obtendrás una gran ventaja aguantar más los daños Pero mucho cuidado con los críticos aleatorios Sobre todo los headshots cargados y apuñalados En caso que tengas que lidiar con un arma sentinela Tanto de nivel 1 y 3 Como una mini sentinela Con la bebida desmencionada y estando a una distancia prudente Tendrás más posibilidades de flanquear Y qué pasará cuando tengas los efectos en contra Tendrás que jugar un poco con el movimiento tipo zig zag Para que el equipo contrario no levante sospechas Ya que, si prendes la huida Un jugador experimentado no dudará en fijarte como blanco prioritario Antes que pases los 4 segundos de estar vulnerable Ya saben Un arma que se debe jugar con inteligencia Y aprovechando los segundos valiosos Como segunda arma Va para mi clase favorita de Team Fortress 2 Ese es el Heavy Es un arma primaria en forma de rayo láser Lo he llamado como Mary o Maria en ruso Esta arma llevará los siguientes stats En descripción en blanco dirá lo siguiente Pulsa la tecla de recarga Para cambiar los stats de corto a largo alcance y viceversa Al cambiar uno de los modos de alcance También cambiará sus atributos Ambos modos comparten el modo de enfriador por igual Puntos buenos para el modo corto alcance Dispara dos balas por cada disparo Se enfría un 20% más rápido cuando el calor está al máximo Puntos buenos para el modo largo alcance No tiene caída de daño Y más 50% de precisión Puntos malos para el modo corto alcance 15% más de sobrecalentamiento Y 25% menos preciso Puntos malos para el modo largo alcance Se enfría un 5% menos cuando el calor está al máximo Y 17% menos de daño La estrategia a seguir con esa arma ficticia Va de la siguiente manera Cuando está en modo corto alcance Jugarías casi de la misma manera Como si llevaras la minigun por defecto Con la diferencia que debes cuidar un poco Que no se sobrecaliente de tanto disparar Como tiene un enfriador de por medio Podrás dejarla reposar un poco Y volverás a la acción Por si se lo preguntan Solo se calienta mientras esté disparando Y no cuando esté apuntando Y en caso de jugar modo largo alcance Tienes dos o tres opciones Una de dos Podrás destruir una construcción cualquiera a distancia Si el engineer está reparando con cualquier llave que tenga Le disparas a la clase también Así el engineer tendrá que pensar dos veces Donde va a colocar sus construcciones O si tiene un pyro cuidando las construcciones de igual forma Lo último Y el sueño de algunos heavy novatos Aprovecharías yendo un heavy sniper Solo imagina la situación de alguien que apunta y dispara Mientras el heavy con esa arma hace lo mismo Pero con mucha más precisión Pero ya hablando de largo alcance Solo tienes que saber posicionarte en el momento más adecuado Solo así tendrás una mejor ventaja Lo importante es saber cuando luchar a distancias cortas o largas Según la situación donde tú estés Por si se lo pregunta Comenzarás siempre con el modo corto alcance Pero puedes cambiar el modo incluso antes de empezar la partida Y como tercera arma Va para una clase que a mí se me da de una manera situacional Es el spy Es un arma secundaria en forma de revolver Lo he llamado como Ledualist Esta arma llevará los siguientes stats Puntos buenos Obten un 25% de salud básica al matar Y 15% más de precisión Puntos malos 10% menos en munición de cajas y dispensadores Y una descripción en blanco que va así Spice luchando con sus revolveres duelo a muerte Esto significa que uno de los Spice Morirá en el acto si lleva en la mano dicha arma Hagan referencia al Spy vs Spy La estrategia a seguir no es mucha Si logras ver la salud de algún jugador de otro equipo Lo matas y recuperas parcialmente la salud Y si es un Spy que lleva esa misma arma Mejor pero con mucho cuidado Ya para terminar Me gustaría nominar a 3 usuarios Para que este legado continúe Les recuerdo que a igual de los tags que he hecho hace años atrás Es completamente voluntario si desean participar o no Mis nominados son Life for the Metal Alias Lamp Dora Alias Cotman Y Brianaxel22 Bueno gente Esto ha sido todo Si les gustan No olviden poner pulgar arriba Si quieres Puedes compartir este video con tus amigos Es tu elección Ahora si Se despide BayDios Y espero que a futuro pueda hacer más tags Adiós Y gracias por su atención ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!